¿Recuerdas la primera vez que ganaste alguna medalla o cinta en alguna competencia corriendo? De eso quisiera compartirte hoy. Dios te bendiga y muy buenas noches, amigos y amigas que hoy nos ves. Quisiera contarte mi primera medalla, mi primera cinta que gané en una competencia, en un mini maratón, recuerdo a mis casi 13 años. Mi tío en su pastoral en la iglesia de discípulos de Cristo en Ciales decidió hacer un maratón y había una competencia de niños hasta 12 años. Yo estaba a punto de cumplir 13 y mi gran primo, uno que amo mucho, me convenció a que corriera la carrera. Así que llegamos al pueblo de Ciales, yo pude ver mis competidores y algo milagroso, yo era uno de los más altos o el más alto. Así que yo vi y dije, yo puedo ganar esta competencia con mucha facilidad. Así que comenzamos a correr y una de las cosas que yo no tomé en consideración, Ciales, la montaña, montañas, eran unas alturas increíbles. Yo sentía que me moría en aquella competencia, pero tenía a mi primo gritándome constantemente, Corre, dale, tú puedes. Y cuando estaba llegando a la meta, algo milagroso ocurrió. No gané, quedé en cuarto lugar. Así que estaba medio abochornado ser el más alto, el más grande, y no lograr ganarle a aquellos muchachos. Pero algo sorprendente sucedió. De momento vi a mi querido primo preparando algo y me preparó algo que usted no tiene. Yo tengo una cinta que dice cuarto lugar. El único en aquel evento que tenía una cinta especial solamente para mí. El apóstol Pablo nos habla sobre la vida como una carrera. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos dice, No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana es una carrera, es un maratón. En ese maratón nos encontramos con montañas que no nos imaginábamos. Nos encontramos con bajadas que no nos imaginábamos. La vida cristiana está llena de momentos muy altos, de momentos muy bajos. Y podemos fatigarnos o podemos sorprendernos de la sorpresa que nos llevamos en esta vida cristiana. Pero Pablo nos da un gran consejo. Y hoy quisiera darte ese consejo también. Hay que concentrarse en la meta. Muchas veces el exceso de confianza y no estar mentalmente alerta nos lleva a distraernos, nos lleva a detenernos en la carrera del cristiano. Querido hermano, hay que concentrarse en las promesas del Señor. Por eso, en esta noche te invito a entregarte por completo. No importa en qué etapa de la carrera te encuentres, o cuán adelante o cuán atrás esté. Dios tendrá una medalla especial para ti, como así la tuvo para mí. No será un cuarto lugar, sino al contrario. Cuando llegues a la meta, te dirá, qué bueno que has llegado. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ánimo, sigamos adelante. Lo que nos toca es entregarnos por completo al Señor. Y Él hará que nuestra carrera sea placentera. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. ¿Qué tal si en este momento hacemos una oración de entrega total al Señor? Buen Dios y Padre nuestro, hoy queremos entregarnos por completo. En esta etapa de la carrera te pedimos que nos ayudes, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo para seguir hacia adelante. Estamos fatigados ante las cuestas de la vida, pero sabemos que tus promesas en tu palabra nos dará el alivio y el respiro que necesitamos para seguir hacia adelante. Ayúdanos. Hoy nos comprometemos a entregarnos por completo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón. Deseamos que otras vidas también sean bendecidas. Así que comparte este video con tus familiares, amigos. De igual forma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook. Nos veremos en el próximo video. Dios te bendiga.